Muy buenas tardes, mi nombre es Demetrio Zodi. Primero que nada quiero agradecer la oportunidad de Player's Talks que me invita a participar en este foro, tener la oportunidad de dialogar con ustedes. Por desgracia, las condiciones de salud y lo que estamos viviendo nos obliga a tener una interacción, no como me hubiera gustado. Para mí es muy rico tener la oportunidad de verlos a la cara, de ver sus expresiones, de que hay un intercambio de preguntas. Enriquece muchísimo la presentación, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con lo que tenemos el día de hoy. Como les decía, otra vez, gracias por invitarme. Soy el director general de Red de Carreteras de Occidente. Red de Carreteras de Occidente es una empresa que se dedica a operar concesiones de carreteras. Nacimos en el 2008. De hecho, nacimos en el 2007. En octubre del 2007 empezamos a operar. Tenemos ya muchos años operando carreteras. Somos de los mayores operadores de carreteras concesionadas del país. El día de hoy operamos más de mil kilómetros de carreteras. Creo que la historia de RCO es una historia peculiar. Les platico muy poquito para que nos conozcamos mejor. A mí me invitan a trabajar. La empresa surge de una asociación entre Goldman Sachs, un fondo de inversión de Goldman Sachs e ICA. ICA, la constructora legendaria en nuestro país. Con una asociación 80-20. Ganan el primer concurso en aquel entonces bajo la administración del presidente Calderón. Se decide privatizar ciertos paquetes de carreteras. En aquel entonces estaban bajo la operación o bajo la tutela, si lo que debemos llamar así, del FONADIN. Deciden privatizar en la modalidad de concesión por un periodo de 30 años ciertos paquetes. Y somos el primer paquete que se concesiona. Se hace un concurso. Vamos varios al concurso. Finalmente resultamos ganadores. En aquel entonces yo no trabajaba en RCO. Yo estaba haciendo otras cosas. Me invitan a trabajar con ellos. Tengo la fortuna de que me seleccionan para llevar la dirección general. Y empezamos como un startup. Esta es una cosa que creo que vale la pena que les platique porque fue una anécdota muy bonito. Cuando yo llego a trabajar aquí yo fui el primer empleado. Éramos yo y un asistente que me hace que tengo la fortuna que ha estado conmigo durante toda mi carrera profesional prácticamente. Llegamos aquí, contratamos un ingeniero civil y todas las funciones que tenían que ver con la operación de carreteras, con la cobranza de tarifas, con los mantenimientos, con la parte legal, con la parte administrativa, con la parte contable, con la parte estratégica. Empezamos a subcontratarlos con diferentes empresas, etc. Y poco a poco fuimos creando la empresa que somos hoy. Hoy tenemos más de 1.500 empleados. Operamos más de 1.000 kilómetros de carreteras. Nacimos, como les platicaba, con una vida de concesión de 30 años. Hemos adquirido otras responsabilidades, construido nuevos tramos a cambio de extensiones en el plazo de concesión. Y a 12 años de haber nacido, casi 13, que vamos a cumplir ahora en este octubre, tenemos 28 años de concesión, por lo que les digo, porque hemos tenido extensiones de concesión. Manejamos más de 1.000 kilómetros de carreteras. En aquel entonces no teníamos ningún ingreso diferente a lo que cobrábamos de las tarifas por la gente que circulaba. Hoy tenemos más de 400 millones de pesos de ingresos por temas de tiendas de conveniencia, restaurantes, gasolinerías. Hemos ido procurando dotar de servicios a nuestra red para hacer más placentero viajar por nuestras carreteras. Y además para evitar, por temas de seguridad, que la gente tenga que desviarse de circular en nuestras carreteras para tener que alimentarse, para tener que cargar gasolina, etc. Tenemos una red de asistencia que también le llamamos red vía corta que hemos creado nosotros. Hoy todo lo hacemos aquí. Operamos, mantenemos. No somos constructora. Cuando tenemos que construir tramos hacemos concursos. Tenemos ya mucha experiencia, por lo menos en el tema de la supervisión. Hemos aprendido mucho a lo largo de 12 años. Estos somos nosotros e insisto, muchas gracias por invitarnos a participar. Platicando ahora un poco sobre qué estamos viviendo. Estamos viviendo una situación inédita, una situación muy desagradable desde mi muy particular punto de vista, que nos ha obligado a aquellos que tenemos la máxima responsabilidad en las empresas a cambiar un poquito nuestro rol. Hoy por hoy la prioridad de las empresas es cuidar, salvaguardar la salud de nuestra gente, sin duda, comunicar, porque el hecho de que nos hemos visto obligados a alejarnos de nuestro lugar de trabajo, a tener que trabajar a distancia. Y ahorita les platico un poquito el caso específico de la red de carreteras, porque como saben, nosotros somos una industria prioritaria desde el punto de vista que por nuestras carreteras circulan medicamentos, médicos, alimentos, y eso no puede parar. Sí existe un porcentaje importante de nuestro personal que se ha tenido que quedar cobrando casetas, manteniendo la red, tomando muchas precauciones, sin duda. Pero hay otra parte del equipo que nos hemos visto obligados a trabajar remotamente y el tema de la comunicación se ha visto afectado, porque antes teníamos la oportunidad de caminar 20 metros y platicar con el equipo, de tener una interacción que no se ha dado. Y el tema de la salud, como les decía, es especialmente prioritario en estas épocas. Sobre todo tenemos ciertos empleados que por su edad, por su condición física, por diferentes factores, están en una situación de riesgo mayor a la del resto del equipo. Entonces, esto nos ha obligado a ligeramente cambiar nuestro rol como responsables finales de un equipo y tener que supervisar cosas que antes no se nos hubieran ocurrido o que los hubiéramos hecho diferente. También creo que vale la pena platicarles desde nuestra experiencia. Como les decía, primero, hemos tenido que reforzar las medidas de seguridad en las casetas. Los caseteros, la gente que cobra y las caseteras son gente que está totalmente expuesta porque manejan efectivo, porque tienen una interacción directa con todos nuestros clientes y por salvaguardar la salud de nuestros clientes y de nuestros colaboradores, pues hemos tenido que entrar en prácticas como es el uso de cubrebocas, como es todo el tema de sanitización de espacios, usos de geles, todo esto que hemos escuchado hasta el cansancio, pero que funciona y que los invito a que realmente se lo tomen en serio. Por otro lado, el hecho, creo que lo que estamos viviendo ha potencializado o acelerado el uso de tecnologías que se venían desarrollando. Se venían desarrollando, pero como que, te voy a hablar de mi caso personal, sin duda que las había visto nosotros los nuevos dueños, eso no se los conté hace poco, cambió de dueños la empresa en la que yo trabajo, antes les digo que era Goldman Sachs, ahora el porcentaje mayoritario lo tiene una empresa que se llama Vertis, que es el mayor operador de infraestructura carretera en el mundo. Y ya habíamos venido adoptando, pero más como un experimento, el uso de plataformas de comunicación, que ahora nos vimos en la necesidad de hacerla de uso cotidiano. Creo que tenemos la fortuna que a pesar de que estamos viviendo una situación muy complicada, la tecnología hoy nos permite o nos permitió hacerla, sobre todo algunas industrias, hay industrias que sin duda han padecido cosas muy desagradables, como es, se la saben ustedes de memoria, como es el caso de la hotelería, los restaurantes, algunos servicios, espectáculos, cines, todo esto, están pasando una situación muy desagradable, a todos nos ha afectado, en nuestro caso específico, en la industria de la comunicación, los que estamos encargados de la administración, de la supervisión, de la gestión, pues hemos tenido la oportunidad de, aunque sí se ha visto afectado nuestro trabajo, en mi caso específico, sin duda que se ha visto afectado, y ahorita les platico por qué, el hecho de tener acceso a estas plataformas, a las nubes, a estos ambientes digitales, nos han permitido trabajar, yo no sé qué hubiera sucedido si esta pandemia hubiera pasado hace 15 años, o 20 años, cuando yo tenía otra edad, el internet estaba naciendo, no existía esta capacidad de comunicación, los celulares, etcétera, entonces, desde ese punto de vista, creo que somos afortunados, que a pesar de estar viviendo una época, me parece terrible, y no quiero exagerar, pero yo creo que el hombre, el ser humano, es una persona, el ser humano es un ser que está, que es social, que está acostumbrado a salir, a interactuar, y todo eso lo estamos dejando a un lado, por necesidad, creo que nos está afectando de manera importante, pero gracias a todas estas plataformas, y a todo este acceso a la tecnología, estamos pudiendo sobrellevar en algunas industrias, insisto, porque me queda muy claro que esto no es el común denominador, estamos pudiendo lidiar con esta situación anormal, a mí no me gusta llamarla la nueva normalidad, porque esto no es normal, es nuevo, sin duda, pero creo que es pasajero, creo que va a haber, sin duda, algunas modificaciones, va a haber mayores modificaciones en algunas industrias, donde es más posible el trabajo remoto, donde el tema de la comunicación es más complicado, hay ciudades en el mundo, no nada más en México, donde trasladarte 10 kilómetros te puede llevar una hora, entonces, sin duda, que va a haber industrias que se van a transformar en mayor medida, yo estoy convencido de que nada sustituye a la posibilidad de trabajar en persona bajo el mismo techo, para mí ha sido frustrante este periodo, la verdad, me parece que incluso, por lo que les platicaba, que todos estamos acostumbrados a interactuar, a salir, a convivir, me parece que esta situación que estamos viviendo, incluso genera en el ser humano, yo lo digo hablando en primera persona, veo a mis familias, veo a mis compañeros de trabajo, a mucha otra gente con la que interactúo, genera ansiedad, genera depresión, no es el óptimo, yo estoy convencido que a pesar de que va a haber cierta transformación, vamos a regresar, por lo menos en mi caso, mientras yo sea el responsable final de RCO, vamos a regresar a las oficinas, el hecho de que tengas la posibilidad de estar bajo un mismo techo, te enteras de cosas que no te enteras cuando estás trabajando de manera remota, creo que a cierta edad, cuando tenemos ciertos kilómetros recorridos, y hablo ahora si no de mis carreteras, sino de años de trabajo, parte de nuestra responsabilidad es formar a las nuevas generaciones que el día de mañana nos van a sustituir, y eso no lo logras a través de un teléfono celular, ni una llamada en las plataformas que conocemos, el hecho de que la gente llegue, entre a tu oficina, te presuma, te platique, te cuestione, te enteras de muchas cosas que me he dejado de entrar durante cinco meses, parte de mi responsabilidad también es salir a buscar nuevas oportunidades, mucha interacción con nuestro principal cliente, que es el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todo esto lo hemos perdido, el hecho de que cuando uno sale en un viaje de negocios, la oportunidad de estar frente a frente con diferentes entidades o personas con las que uno interactúa, te enteras de muchas cosas que de otra forma no te enteras, tienes otra capacidad de comunicación, entonces por todo esto que les platico, yo no creo que esto vaya a ser la nueva normalidad, como a mucha gente les gusta llamarlo, creo que estamos lidiando con esto, eventualmente nos vamos a poder ver todos de nuevo sin caretas, vamos a poder seguir saliendo, interactuando, y transformando nuestras industrias al país y al mundo, como lo veníamos haciendo, estamos, como ustedes se han dado cuenta, en un mundo totalmente global, muy diferente de lo que se vivía hace un par de décadas, el ejemplo más claro es que una enfermedad que empezó con dos o tres gentes en una ciudad en China, hoy tiene muchas, creo que ya decenas de millones de infectados a nivel mundial, muchos muertos por desgracia, creo que si nosotros hace, a principios del año hubiéramos estado platicando sobre la posibilidad de que un escenario así se diera, lo hubiéramos pensado ridículo, y aquí estamos en esta situación tan complicada, y a mí lo que me gustaría es mandar un mensaje de ánimo, vamos a salir de esta, sin duda, esto es pasajero, creo que estamos prontos a salir de esta, y las cosas van a regresar, y van a regresar bien, y vamos a estar bien, y vamos a seguir trabajando y conviviendo como lo veníamos haciendo, y esa es la apuesta de RCO, y esa es la apuesta de un servidor, y viendo así es como estamos trabajando, puedo presumir, que es algo que creo que vale la pena destacar, que a pesar de que nuestros tráficos sin duda se han visto afectados de manera importante, porque se le ha invitado a la gente a no circular, a no salir, el turismo se está viendo afectado, durante unos meses, si recuerdan, se cerraron industrias tan importantes que usan de manera intensiva nuestra red, como es la industria de la manufactura de automóviles, acuérdense que, bueno, esto no lo saben ustedes, pero estamos, nosotros estamos, conectamos estados como Guanajuato, como Aguascalientes, como Querétaro, Michoacán, Jalisco, obviamente, en cierta forma el Estado de México, somos una red que estamos localizados en esta zona, ella es una zona muy intensiva en manufactura de automóviles, en manufactura de aeroespacial, tecnología, acuérdense que Jalisco se le conoce como el Silicon Valley de México, toda la zona de Los Altos, intensiva con lechera, ganado, toda la parte de Michoacán, los berries, el aguacate, entonces todas estas industrias se vieron afectadas, el consumo se vio afectado, esto obviamente tuvo una afectación en nuestros ingresos, pero como les decía, puedo presumir el hecho de que no tuvimos que prescindir absolutamente de ninguna de las gentes que trabajan en RCO, todos seguimos colaborando aquí, hemos podido servir nuestra deuda, teníamos una deuda importante, no hemos tenido que sentarnos con ningún banco a hablar de ninguna reestructura, eso también es mucha fortuna, seguimos operando, seguimos muy optimistas sobre el futuro, sabiendo que el mediano plazo, sobre todo el corto plazo, va a seguir siendo complicado, primero sobrevivir, lo estamos logrando, lo estamos haciendo bien, pero estamos conscientes de que todavía la pandemia puede complicarse conforme se vengan los meses de frío, espero que no suceda, pero podemos llegar al extremo de que nos vuelvan a invitar a trabajar en casa y a no salir, y eso tendría una afectación en nuestros ingresos, entonces estamos siendo especialmente precavidos, estamos tratando de en la medida de lo posible ser mucho más austeros de lo que veníamos siendo, mucho más estrictos con el uso del capital, insisto, porque nuestra prioridad en el corto plazo es que todos sigamos trabajando en RCO, que tengamos la capacidad de servir deuda, que podamos seguir operando sin que nuestros usuarios se vean afectados, por una disminución en la calidad de nuestro servicio, estoy hablando de pavimento, señalización, de toda la red de tiendas que les platico, esa es la prioridad en el mediano y en el corto plazo, y después creo que los que tengamos la capacidad y la fortuna, porque no es un tema nada más de capacidad, hay que ser justos, los que tengamos la capacidad y la fortuna de salir de esta situación, que creo que es de las situaciones más complicadas que vamos a vivir, muchos que ya tenemos cierta edad y muchos que me antecedieron en el tema de edad, no necesariamente que se hayan muerto, porque la última vez que vivimos algo similar, la gran recesión o una pandemia como la española, fue a principios del siglo pasado, entonces nadie con experiencia que esté en una capacidad o en una situación hoy de responsabilidad, de mando ha vivido lo que estamos viviendo, pero eventualmente creo que los que tengamos la fortuna, la capacidad, la paciencia y el estómago, porque esto también es de estómago, de lograr librar esta situación, vamos a estar en una situación de fortaleza, para atacar y cosechar nuevas oportunidades, se van a presentar nuevas oportunidades, por desgracia el mercado como lo conocemos, a lo mejor se va a redimensionar desde el punto de vista de proveedores de servicios, porque lo que les digo, desgraciadamente no todos van a poder librar esto, la capacidad de compra del mercado, también la demanda se va a ver afectada, porque por desgracia vamos a vivir un tiempo con algo de desempleo, con una contracción económica importante, pero como dice, como decía Quinn, show must go on, vamos a echarle ganas, y vamos a contar esto como una anécdota desagradable, pero nos va a ir muy bien, se los aseguro, y muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, no sé si más adelante tenga pensado, este, Players, algún tipo de retroalimentación, de tener la oportunidad de tener interacción con ustedes, me encantaría, si ese es el caso, yo estoy en manos de quien sea el responsable, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, e insisto, muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes.